hola feliz día nacional de la poesía en este día en que recordamos el natalicio del gran poeta costarricense jorge de bravo les hago llegar un cordial saludo desde el grupo literario namay y el mío personal marianela sáenz mora y procederé a dar lectura a uno de los poemas de jorge que se ubican dentro del poemario resucitando vengo amor cantando un hermoso poema que se titula creación he aquí que el amor viene hiriendo como el pico de un arado a su lado camino recto puro como hombre recién resucitado algo angélico brilla en mis pupilas ahora que él y yo nos abrazamos mientras se dora el corazón del mundo en el horno del viento del verano y es que el amor llegó y mezclando carnes me ha construido un dios de cuatro manos mis manos y las de ella la que me ama las manos de la amada y del amado muchísimas gracias por su atención un feliz día de la poesía para todos